Juanito tenía la mirada clara, como esas mañanas en la montaña después de la tormenta. Cielo limpio y diáfano, eso y más reflejaban los ojos de Juanito. Tantos cerros vistos, cientos de filos caminados, miles de lugares recorridos. Todo en esas pupilas brillantes que los años hacían titilar aún más, invitando a mirarlas y a través de ellas ver y conocer las cumbres de la Argentina. Templanza y disciplina espartana para entrenar. Bañarse en agua helada en invierno, sol inclemente en la siesta de verano, trepar árboles ejercitando los músculos, beber y comer poco, cargar mucho peso, caminar y caminar. Entrenamiento de un legionario casi, o más, teniendo como sombra sólo la del cóndor de los Andes que vuela sobre él. Y en todo ello, acompañado de amigos, sus legendarios compañeros Madeo, García, Cortés y cuantos más, confiando su vida a los demás integrantes de la cordada, codo a codo, hombro con hombro, para luego en el descanso reparador compartir el sueño en la calidez de la carpa. Pioneros de la montaña y de la amistad fraterna forjada en ella. Profesor Fadel, ¿cómo no enseñar la geografía de la provincia? Se recordió su salta palmo a palmo, del llano a la montaña, de la selva a los alares, y con la puna en las entrañas. Se habrá enseñado, Juanito, haciendo vibrar a los alumnos que recibían una clase de geografía en la poesía de sus palabras, matizadas con sus viejas diapositivas. El burro muerto parado en la puna. Las vacas también muertas hace un siglo, pero que pareciera que fuera ayer, y en cada foto, una historia. Tantos personajes conocidos en sus innumerables recorridas, gauchos, aborígenes, puesteros, todos con las marcas de la naturaleza, el rostro curtido por el frío, y la misma mirada que él. La que los marca, los identifica y los distingue. Hombres de su tierra. ¡Cuántas enseñanzas, Juanito! En las aulas de la escuela técnica, en el altillo del club, conferenciando en los museos y salas culturales. Fundamentalmente, caminando, mostrando la huella, enseñando el camino. Maestro de vida, y todo resumido en sus libros. Mi amiga la montaña, manual de montaña, si los hay. Juanito se fue con muchos años vividos, intensamente. Dicen que más de noventa. Por ahí, ya casi como la Pachamama, un poquito menos, tal vez. Pero de tanto andarla, ella ya lo acompaña. Y lo mira. Y también vio esto y más, reflejado en su mirada. Y voy a comenzarles diciendo a mis queridos amigos de la montaña, qué gran alegría que siento la de estar nuevamente con ustedes, aunque sea con la palabra. Esa enorme nostalgia que sentía, hoy, de pronto, se ha convertido en inmensa alegría. ¿Por qué? Porque están reunidos acá, nada menos que los miembros del Club Amigo de la Montaña. Han venido con los mismos principios, con los mismos y hermosos propósitos. por eso yo digo que Amigos de la Montaña es una de las fraternidades más puras entre los grupos humanos. ¿Por qué? Porque está hecha de coraje, está hecha de lirismo, está hecha de heroicidad y hasta el hombre arriesga la vida para salvar la vida de su compañero. Esos son los principios y a eso han venido acá ustedes a esta hermosa reunión. Entonces yo ahora les ruego a Dios que la institución nuestra se eleve por encima de los tiempos y siga adelante cumpliendo con su mismo destino formar seres sensibles y responsables. con las palabras de mis versos yo he querido expresar y mostrar qué es el club, cuál es el espíritu que anima a los amigos de la montaña, qué mensaje nos deja. Y por eso digo en mis versos lo siguiente que usted lo recordará. Montañista no es sólo aquel que va a las montañas en busca de las cumbres de la tierra o de las cumbres del espíritu sino aquel que lleva en las mochilas el fuego encendido de la amistad las banderas desplegadas del abrazo fraterno. Montaña qué duro que esto apretón de manos cuando nos recibes con tus soles con tus fríos y con tus vientos pero qué tibia es tu corazón cuando nos adentramos en el seno de tus faldas de tus noches de tus amaneceres montaña que hermosa y qué bella es tu cristalina amistad que encierras en mi pecho todas las angustias y todas mis ansias y vas trazando a cada paso en la retina de mis ojos paisajes de horizontes profundos y distantes montaña montaña tú has dado al pensamiento el valor de la idea y has puesto en nuestros labios la bendición de la sonrisa amiga y en nuestras manos el acero gruñido de la cordialidad montaña gracias por todo lo que nos ha dado la dureza de tus piedras gracias por todas las bellezas que acunaron nuestros pechos a través de tus inmeosímiles itinerarios como ustedes pueden observar el espíritu humano lo es todo y por eso digo hablando del espíritu siempre en nuestro camino habrá dificultades siempre habrá una montaña más alta una inquietud superior un horizonte más amplio esa es la montaña del espíritu sin él nunca los hombres hubieran logrado tantas conquistas en el orden científico cultural artístico deportivo religioso hubieran quedado sin descubrir muchas tierras sin explicar muchos fenómenos sin entender los designios de la vida esa llama en el espíritu es la esencia de nuestro ser que siempre se mantendrá viva para gloria del género humano y como nace de la misma experiencia de la misma práctica de las necesidades que surgen cuando se está así en grupo uno debe ayudarlo al otro ayudarlo al que está decaído ya que está enfermo todo cada uno está al servicio del otro y de ahí salió la idea lo mejor para el compañero es uno de los temas de nieve a montones nos teníamos que frenarnos y decidimos quedarnos porque si bajamos ya era imposible semejante esfuerzo moverlo repetir no era posible y nos quedamos y a ver la capiemos en temporada sabemos que la noche es brava así que nos sentamos ahí en el hielo y hasta que amanezca Dios mío que frío que nos hemos agarrado esa noche para cuando empezó a nevar y nosotros sentamos y después parábamos y sacudirnos para no helarnos para no dormirnos también ¿y a qué hora decidió regresar? cuando amanecimos ahí nomás se empegó la vuelta ahí nomás quedaba poco unos 100 metros quedarían para el cumbre pero había una especie de no de plano sino menos parado y tenía la nieve muy espesa entraba hasta acá decíamos podemos llegar pero ya nos regresamos sí a salvar la vida y me empezó a bajar qué salvada esa vez y ahí han decidido irse al socompa ahí nomás sí me he descansado un par de días abajo en la casa de Alegre Quiroga un baquero de la zona ¿no? y no he decidido ir al socompa pero no como clásicamente se lo hace por acá por frente sino por una quebrada que hay por el costado donde baja un río por atrás y nos hubo encontrado con el cráter inmenso el cráter así que había que bordearlo entero el cráter para agarrar los filos recién lo hemos bordeado pues ya no levantábamos a llegar la tarde otra vez así como teníamos que bajar ya hemos bajado de frente parado frente a la estación ¿no? ahí bajamos fracasamos ¿no? pero muerto al poco tiempo sí ¿al cuánto tiempo? llevando un grupo cordobese el famoso grupo de tareas raras se llamaba un grupo de cinco jóvenes no muy jóvenes pero los cinco eran profesionales había un arquitecto había un médico había un raciólogo los cinco eran profesionales y traían equipos Falcon Brand que les prestaba la Antártida para probarlos arriba de la montaña a ver hasta cuántos grados se aguantaban así que tenían era una misión no solamente subir sino experimentar con los equipos y yo los llevé y eran guapos hicimos un campamento alto cerca de cinco mil el campamento que hicimos ¿de los Yuyaychaco? de los Yuyaychaco sí el que presta parte muy largo extenso ahí hicimos el campamento y ellos se sentían bien ¿para qué vamos a demorarnos? ¿se vamos metidos? y yo no hay que aclimatarse si no lo aclimatamos es la muerte acá la sabiduría es aclimatarse aunque sea diez horas quince horas lo que sea pero lo aclimaté un poco acá a la nueva altura estamos bien estamos fenómenos todos estamos fenómenos estaban semi-aclimatados porque estuvimos primero abajo en la fábrica la casualidad tres días y está cuatro mil entonces tenían ya cierta aclimatación y ya estamos aclimatados le digo no esperé y me han ganado cinco a uno le digo bueno vamos le digo tenemos poca agua este cerebro no tiene agua hay que llevar toda la agua que se pueda y no tenemos nada más que la anticlorita esa clásica de siempre era poco ese sido un fracaso deshidratación y a cinco mil metros ahí acampamos al día siguiente seguimos el segundo día ya no teníamos agua ahí no hay agua el Cicero más en verano menos así que no podíamos hacer nada claro y en Manso Sal el fabricante de armas dice me siento mal no puedo seguir no puedo seguir un paso ya estamos cerca realmente estamos cerca y yo no puedo más y se sentaba nomás entonces nos esperamos un rato esperando que se componga pensamos que era apuramiento alguna cosa agotamiento y yo no y nada se paró hizo dos pases ¡Bum! cayó ¿qué pasa? dice quiero agua tengo mucha sed y ya estaba febril y dimos cuenta que era falta de agua así que entre todos juntábamos los teniebles mojamos la cabeza le dimos bastante agua pañeros mojaban los frentes y se quedaron si agua y él se paró más tarde y otra vez caía lúcido completamente como si estuviera la zona de julio lúcido se paraba y se volvía a caer digo bueno aquí hay que salvar la vida y nada más es todo lo que hay que pensar y el que quiera seguir sigue quedaba 5 metros para el curso y el arquitecto Santone me acuerdo dice yo voy a seguir yo sigue pero ojo porque uno anda a la montaña después vuelve y no encuentra las más porque hay montículos muchas piedras grandes y uno es capaz de pasar por el lado y no encuentra contra el otro y fíjese bien cuando vaya anda un rato nomás y vuelve Santone usted tiene razón dice no lo voy a encontrar de vuelta y además dice usted que menudo no lo puede bajar y se amaba su sal que tenía metro noventa y era así grande por supuesto y así que tratemos de salvarlo cómo lo bajaba esto no podía moverse entonces yo he ideado y digo busquemos los sayales los sayales en la piedra venuda se rompe por la erosión y forma como canales de piedra venuda ¿no? o encontrar uno le digo échelo ahí y luego empezó a tirar ahí por el sayal a bajar todo el día hasta la noche hemos llegado al glaciar el glaciar estaba a unos 6.000 metros y era bastante grande el glaciar y ahí fue más fácil arrastraron el glaciar toda la noche a los golpes pero en el hielo hasta que llegamos terminó el glaciar terminó el glaciar y ya venía faltaban mil metros para el campamento pero ya todo peregoso arrastraron no había como no había sayales caminar él no se paraba yo no paraba a bajar dos pasos uno digo bueno él dice deshidratación hay que salvarlo yo voy a bajar hasta el campamento y le voy a pedir al que está en el campamento que era un lugareño ¿no? diez también de montaña el tic le llamaba a la vieja de Kuyper el tic yo bajo para que le traigan agua a ustedes y empecé a bajar llegué al campamento y de la vieja de Kuyper lo que sucedía así que él llenó un suelo de recipiente y este un poco de leche también y se fue llegó arriba tomaron se llenaron de tomar agua al rato nomás estaba de pie manos o sal de pie era deshidratación no la habíamos roto y ha venido caminando hasta el campamento que historia no que historia aprovechen y escuchen bien las indicaciones las observaciones y las enseñanzas de sus guías de sus profesores porque allí van a aprender realmente a vencer a las montañas porque la montaña se las vence más con el cerebro que con el aspecto físico el aspecto físico sí juega un papel preponderante pero la mente es la que más trabaja para vencer la montaña hay que conocer sus fenómenos queridos amigos de la montaña en este hermoso día de alegría y de fraternidad los felicito a todos por la gran misión que están desempeñando y sobre todo los abrazo con el corazón porque en tus ojos contemplo la mansedumbre del tiempo porque en tu mano presiento la fuerza que forjó las abras porque tu voz me recuerda el retumbar de las aguas porque tu huella es la senda que hoy recorro en silencio porque en tus sienes conservas las nieves del viento blanco porque en el alma sos brasa de tola seca y llareta y fuiste en la cumbre apacheta y en los sayales juanaco porque tu vida es ejemplo y hazaña juanito juanito sos la montaña sos la montaña y hazaña y hazaña que te mascar con el viento y hazaña Gracias por ver el video.